Posiblemente viejos estamos viendo la apertura de la caja de Pandora en el mundo del anime, dicho esto comencemos Sinceramente viejos tenía planeado hacer este video el día de ayer pero pues tuve un accidente en mi motocicleta y pues ya no pude hacer el video Y de hecho todos los videos que estoy subiendo hoy eran planeados desde ayer, pero bueno continuemos Y bueno porque estoy diciendo todo esto, la página de anime Kudasai ha informado que muchísimos japoneses que son fanáticos del anime Están pidiendo a gritos la siguiente temporada o continuación de muchísimos animes que han quedado por así decirlo en el olvido O pues nos explican el por qué no hay continuación Y pues bueno viejos sinceramente porque estoy diciendo que es la caja de Pandora Bueno yo creo que no es un secreto de que sabemos que las casas de animación, los mangakas escuchan muchísimo más a sus propios colegas o bueno compatriotas Y pues bueno yo creo que con todo esto nos están dando más bases o por así decirlo más esperanzas de ver a nuestras historias favoritas Y pues la lista está muy larga así que voy a dejar un link pero voy a mencionar animes que pues a muchos les va a encantar Que saquen una nueva temporada o bueno que llevamos muchísimos años esperando una nueva temporada Dicho esto vamos a empezar Y bueno viejos los nombres que más resuenan en la lista son los siguientes Haruhi Suzumiya Axel Ward Mi favorito Black Bullet Y el más esperado por todos High School of the Dead una segunda temporada pero todavía me falta uno Y el más pedido por el fandom No Game No Live Y pues bueno viejos sinceramente no me van a dejar mentir que muchos estamos esperando Principalmente de High School of the Dead y No Game No Live una segunda temporada Cuánto tiempo llevamos esperando viejos la verdad O sea estas dos historias se les tiene que hacer justicia con una siguiente temporada Sé que High School of the Dead está un poquito complicado debido al tema del hermano que en paz descanse que está en su santa gloria Pero pues ahora vámonos a hablar ya en serio Miren no es un secreto de que pues los nipones no escuchan a pues países externos a sus fanáticos de otros países Pero también no es un secreto que si escuchan al 100% a sus compatriotas o bueno paisanos Así que con esta lista o bueno esta petición que están haciendo los fanáticos del anime que son japoneses Nos dan una ligera esperanza de volver a ver estas grandes historias La verdad yo estoy un poquito decepcionado por esta lista ya que pues yo esperaba ver Phraising o Keijo La verdad esas dos historias también merecen mínimo una Phraising tercera temporada Keijo una segunda temporada pero pues desgraciadamente Phraising es muy funable al día de hoy Keijo creo que hubo una controversia cuando salió a la luz Y pues no creo que quieran ver esas historias así que pues no me sorprendió no verlas Ahora sinceramente viejos ustedes que opinan de todo esto Creen que esto se vuelva realidad o es una pérdida de tiempo ya que pues posiblemente no les hagan casa Así como lo hicieron con nosotros Pero pues ahora si que lo último que se pierde es la fe viejos Yo la verdad todavía tengo fe de ver No Game No Life una segunda temporada y High School of the Dead La verdad sinceramente si me dan una segunda temporada de estas dos grandiosas historias Puedo morir en paz Ustedes que opinan yo me retiro chao